La posición de las mujeres era una posición mucho más denostada, mucho más débil y que había que ser mucho más fuerte y mucho más valiente para enfrentarse a todas y cada una de las trabas con las que se iban a encontrar. Yo soy Claudia Salas e interpreto a Escalante. Se dedica a ejercer la prostitución dentro de la mancedía. La puta esta, que está podrida, señala la firma. La vida de Escalante es muy dura, muy dura, muy dura. Nadie merece este trato ni esta vida. ¡Puta! ¡Hija de mil perras! ¿Qué hace? Por muy mal que esté, intenta luchar por los derechos de las mujeres que aquí trabajan. Están pasando hambre, están pasando frío, hay que cuidarlas, hay que hacerlo por ellas, que es lo que más a mí me enamora del personaje. Las mujeres necesitan trabajar en mejores condiciones y eso cuesta dinero. Yo creo que Escalante tiene esperanzas. Ella es como el ave fénix, que resurge de sus cenizas. Escalante encuentra el amor, digamos, que le entrega el personaje de Baeza. Eso es lo que le sirve para rehacer su vida de una manera u otra. Soy Estefania de los Santos Rúa y interpreto a María de Lau. María de Lau es la antigua ropa vejera de la primera temporada. Y en cinco años, pues el personaje está evolucionando hasta convertirse en la jefa. Ella es completamente consciente de lo que significa haber nacido donde ha nacido y jamás va a hacer de eso. Lo que pasa es que, bueno, juega hasta que dure. No va a venir. Ahora que he trabado con usted. A una mujer. El lugar que ocupa era el lugar que ocupaban los hombres. Ni siquiera creo yo que hubiera muchas mujeres ahora ocupando este puesto en este siglo. Pero es una mujer muy adelantada, igual que el personaje también de Teresa. María de Lau es muy religiosa y es una absoluta devota. Me llamo Melina Macis e interpreto a Juana, la esposa del asistente, que es el alcalde de Sevilla. Lo que más me gusta del personaje de Juana es su contención. Ella es muy contenida, transmite todo por los ojos. Nunca pierde los estribos, nunca pierde los papeles. Es una mujer que tiene muy claro lo que quiere, es una mujer muy inteligente. Interpretar a ese tipo de personaje siempre es un reto. Gobierna mejor al que más aman, no al que más temen. Ejerce un poco de consiglieri. Juana tiene bastante poder en esta relación. Puede, desde dentro, jugar con el futuro de mucha gente. Negocia. Llega un acuerdo. No me negocio a los delincuentes. Si no lo haces, te echarán. Sí, Juana, yo creo que es una mujer ambiciosa a la que también le han prometido una serie de cosas que de momento no se están cumpliendo. Si no lo entregas, me iré. Y esta vez no pienso volver. Está maravilloso en la peste ver como de repente en esta segunda temporada vemos en cada clase social ese poder que tiene la mujer en aquella época, aunque lo intenten tapar. Entonces, lo también institute y están cumpliendo la mujer en aquella época, cuando la mujer conecta a la mujer en el occidente.